Me llamo Steven, Steven Mark, estoy del sur de Sudán. Trabajo con una organización que se llama Anataban. Anataban es una palabra en árabe, la traducción en inglés es I am tired, sí, estoy cansado. Este evento es muy importante, en realidad estoy feliz de venir aquí y aprender y compartir los experiencias de lo que Barcelona en Comón está haciendo con la ciudad de Fearless. Porque lo que sucedió en Barcelona fue uno de los buenos ejemplos, y nosotros en Sudán queremos seguir lo mismo que han logrado hacer aquí. Lo que hacen es cambiar las políticas y empujar a los jóvenes que tienen buenas ideas y buenas políticas, así que estoy feliz de estar aquí. Y la ciudad es buena, las personas son buenas personas también. Así que sí. ¿Qué es lo que haces? Si miras, yo soy de Juba, Sudán. Y lo que la gente sabe de mi país es que estamos en la guerra. En el pasado de julio, hubo esta guerra en Juba, la capital de Sudán, lo que llevó a mucha gente inocente a morir. Y hubo un acuerdo de paz que ahora su futuro no es conocido. Así que creemos que la gente puede jugar un gran papel en esto. Y el hecho de que podemos hablar y decir nuestras ideas y nuestras ideas políticas para cambiar las políticas en Juba. Creo que esto nos hace una ciudad de Fearless porque estamos esperando hacer lo mismo que lo que Barcelona en Comón hicieron en Barcelona. Para nosotros, es una idea muy buena, aunque tenemos un sistema diferente en Sudán. Tenemos lo que llamamos el gobierno nacional, luego los estados, luego los ciudadanos. Así que las municipales, en Sudán, podemos mirar en el nivel de ciudadanía. Así que creo que realmente podemos hacer un gran papel. Podemos iniciar un gran movimiento en el nivel de ciudadanía, en el nivel de ciudadanía. Así que podemos cambiar la política en nuestras ciudadanías. Así que las ciudadanías son más un municipio. El municipio es una democracia radical. Desde el stadium de Sudán. Lo que es hoy el municipio es una democracia comercial. allows Circumos deladdin,까요? ¿Qué? ¿Cuándo tenemos que hacer una Etapa del planeta? También está aquí una Enseg FARா. ¿HaThere túbung? Ni nos env SUNAL.